...43, 20 grados 9 la actual temperatura. Bueno, tenemos que presentar el desayuno y presentemos primero a nuestra invitada. Como no, le damos los muy buenos días a la licenciada Viviana José, quien nos va a estar acompañando en este momento. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día y muchas gracias. Riquísimo el desayuno. Ahora lo vas a probar. Ahora lo vas a probar. Porque es el desayuno del plaza, que siempre nos traen cosas riquísimas. ¿Qué tenemos hoy? Mirá, tenemos pan blanco, pan negro. Tenemos mermelada de ciruela. Sí, señor. Tenemos medialunas dulces, medialunas saladas. Veo por acá unos budincitos. Sí. Pasta frola. No, no, no. Espectacular, la verdad. Riquísimo, riquísimo todo. Gracias a la gente del plaza, que siempre nos traen cosas espectaculares. Y hoy además, vamos, bueno, tenemos que hablar de alimentación saludable, justamente. Claro. Todo en su justa medida. Dijo que se puede comer de todo en su justa medida. Al mediodía, al mediodía en el plaza, hoy, milanesa de pollo con ensalada, 270 pesos. Muy bien, señor. Milanesa de pollo con ensalada, 270 pesos. Incluye la bebida, ¿no? Incluye la bebida. Y mañana sábado, va a estar Miguel Valenzuela, parte del show en la confitería del plaza, en Pinto, 438, a partir de las 21, Miguel Valenzuela en el plaza. Muy bien, perfecto, entonces. La verdad, un saludo para Miguel Mazzone, para Sergio Fiacchetti, para toda la gente del plaza hotel. Y para todos los que están desayunando en este momento por allí, al igual que nosotros, sabemos que nos están viendo habitualmente a esta hora. Ponen, ponen ahí la pantalla de Cotebé, efectivamente, sí señor. Bueno, la licenciada Viviana José, especialista en la alimentación. ¿Qué efectos puede tener un trastorno alimenticio en el desarrollo de un joven, Viviana? Primero me presento que soy psicóloga y no nutricionista. Perdón, queda aquí. ¿Qué efectos tiene la alimentación en un joven cuando se genera un trastorno? Bueno, generalmente, por eso hoy hablábamos que es importante comer de todo y en forma ordenada. Porque lamentablemente los trastornos se generan cuando encaja en una obsesión por adelgazar. ¿Cómo es esto? Ahora que viene el verano, muchas de las personas, no digo solamente jóvenes, es porque afecta a todas las edades y lamentablemente hoy mucho en niños, pasa que empiezan con una dieta inofensiva y obviamente como hay una distorsión en la percepción, en los pacientes que tienen una estructura de personalidad especial, obsesiva, no pueden parar y terminan en esta enfermedad, en la anorexia, en la bulimia, que las dos tienen características, son como dos caras de una misma moneda, comparten características y además se diferencian. ¿En qué se comparten? Porque se las nombra juntas, pero nunca se sabe, por lo menos quienes hablan no saben exactamente qué tienen de igual y qué tienen de diferente. Lo igual es que primero son trastornos psicológicos, psiquiátricos, muy complejos y muy graves si no se tratan. Lo común es que hay un miedo intenso a engordar. ¿En las dos? En las dos. El miedo intenso a... hay una preocupación excesiva por el cuerpo y por lo que van a comer. Por ejemplo, el paciente está tan atento a la comida que en el caso de la bulimia termina comiendo más. Tanto en la bulimia como en la anorexia se dan atracones, se dan conductas purgativas, se da inestabilidad en el ánimo, se ponen intolerantes, agresivos, hay una baja autoestima. Ese es el patrón común. Correcto. Y el patrón diferente es que en el caso de la bulimia, por ejemplo, no hay un descenso brusco de peso, entonces oscila el peso y es más fácil de que pase desapercibida la enfermedad. Ah, mirá. Porque obviamente no se nota, no sangra, no tienen fiebre. Claro. Muchos años por ahí conviven con este objetivo de adelgazar cuando no lo pueden hacer porque se dan atracones. No hay esa constancia de seguir la restricción alimentaria como la tiene la anorexia. ¿Qué tiene la anorexia? Son mucho más persistentes en el objetivo de adelgazar, mucho más obsesivos y dejan de comer prácticamente con un descenso de peso. Puede ser brusco o paulatino, pero terminan con muy bajo peso, 20% menos de lo que deberían pesar. Y una resistencia a pesar a tener el peso que les corresponde. Y bueno, en la anorexia como que también, justamente además de tener esa resistencia al peso adecuado, como que tienen la imagen o cuando se van a un espejo, la imagen que les devuelve el espejo es muy distinta a la realidad. Como que siempre se ven excedidos, ¿no? Exactamente. Por eso es un camino de ida, que si no hay un tratamiento, va deteriorando diferentes áreas de la personalidad. Porque yo hoy estoy hablando de la comida y estoy hablando del cuerpo, pero en realidad les afecta todas las áreas de la personalidad. Como por ejemplo, son muy autoexigentes, muy perfeccionistas, sobre todo en el caso de la anorexia. Y en el caso de la bulimia, les cuesta darle continuidad a las cosas, empiezan y dejan las cosas. Pero volviendo al tema de la personalidad, son personalidades muy autoexigentes, de mucho autorreproche. Por lo tanto, muchas veces sucede que trabajan en exceso, cuando crecen sobre todo o estudian en exceso, a costa de un gran sacrificio personal porque van perdiendo integración social, se van aislando, se deprimen. Y lo más grave de todo, bueno, lo tengo que decir, es que la depresión en estas enfermedades genera pensamientos suicidas y hay un alto índice de suicidios en estas enfermedades. Y en el caso de que haya conductas purgativas muy frecuentes, que no las quiero ni nombrar, pero la deducimos, terminan con un ataque cardíaco. O sea, tan grave puede llegar a esa enfermedad. Sí, tan grave, es grave, es grave. Hay muchos decesos por esta enfermedad. Lo que pasa es que cuando nos enteramos, cuando le sucede a una chica de la tele o a una persona conocida, pero sí que los hay. ¿Quiénes sufren este tipo de patologías? Hablamos de chicas o de mujeres, pero también se puede dar en hombres, ¿en qué edades aproximadamente? Sí, sí, eso lo voy a recalcar, se da en hombres y en mujeres, en mayor porcentaje en mujeres. En el hombre, hoy es más habitual lo que se llama la vigorexia. ¿Qué es eso? La vigorexia, algo nuevo. A ver. La vigorexia no es nuevo, en realidad son estos chicos que a la inversa, chicos y hombres grandes, que a la inversa de la anorexia se ven chiquitos, porque la anorexia se ven gordos frente al espejo. Acá se ven chiquitos, entonces tienen la necesidad de engrosarse, de armarse físicamente para sentirse más fuertes. Son los adictos al gimnasio, a estos productos químicos que consumen, como para aumentar su musculatura, pero hay un problema psíquico, obviamente. Por eso hay que detectar porque la persona se obsesiona. Claro. Está la licenciada Viviana José con nosotros, vamos a hacer una pausa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer al WhatsApp, porque es un tema siempre candente, siempre vigente, y que tenemos que estar atentos. Una pregunta que yo le quiero dejar a Viviana para el próximo bloque es, ¿a qué debemos estar atentos los padres? ¿Cuáles son las posibles muestras de poder estar cerca de bulimia, de anorexia? Bien, y también como hablando justamente de alimentación, me gustaría ver si el tema de vegetarianos y veganos, bueno, cómo encuadra todo esto, si hay que tener algún tipo de precaución. La licenciada Viviana José está con nosotros, anticipando lo que va a ocurrir hoy en la Cámara Empresaria. ¿A qué hora, Rodolfo? A partir de la hora 19 en la Cámara Empresaria está charla abierta sobre trastornos alimentarios. Nos damos una vueltita por... Sí, sí, ahí está, charla abierta y gratuita. Sí, hay salida, ese es el título de la charla, como bien decía Rodolfo, hoy en la Cámara Empresaria a cargo de la licenciada Viviana José, que tuvo la deferencia de venir a anticiparnos algo de lo que va a ocurrir hoy en la Cámara Empresaria. Es a beneficio de Red Solidaria, así que esto es bueno, poder llevar un alimento no perecedero, para que Red Solidaria luego lo canalice. Esto va a ser hoy, entonces, a las 19 en la Cámara Empresaria. Sí, señor. Antes de la... Sí, dígame algo. Sí, agradecer a la Viviana José, hablando de trastornos alimentarios, hablando, bueno, de distintas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud y con la necesidad también de tomar conciencia sobre una patología que muchas veces no nos damos cuenta que está circulando y que puede llegar a ser muy grave, como decía. En un ratito vamos a hacer la pregunta que nos deja acá María de Los Ángeles, que es una pregunta muy interesante, pero habíamos dejado nosotros algunas consultas también. Sí, por un lado, bueno, el rol de los adultos, había planteado Claudio, el otro tema tenía que ver con vegetarianos, veganos, si esto de alguna manera influye, puede llegar a generar o no algún trastorno. Bueno, son los temas como para conversar un poquito ahora. Bueno, ¿cuál empezó primero? La de los adultos. Arrendemos por los adultos, ¿y qué tenemos que observar los adultos para detectar precozmente alguna cuestión de trastornos? Bueno, yo les voy a dar algunos tips a los papás, sobre todo, que lamentablemente son los últimos que se dan cuenta, porque como todo en la vida, al estar inmersos en la problemática, por ahí los chicos empiezan, coincide generalmente la aparición de la enfermedad en la mayoría de los casos con la adolescencia, que está ese cambio del adolescente rebelde. Entonces los padres lo dejan pasar como si fuera parte de la rebeldía del adolescente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero esto de que hablábamos de que empiezo con la dieta porque, no sé, el chico viene sufriendo a lo mejor un bullying porque le han dicho gordo o porque se compara con la imagen de cuerpos que todo el tiempo permanentemente tenemos en los medios. O sea, si uno está atento 24 horas a las redes o a los medios de comunicación, nosotros tenemos la exposición de cuerpos permanentemente. ¿Cómo son esos cuerpos? Son cuerpos delgados, muy bellos, y la adolescente plantea eso, yo quiero hasta que no llegue como esa persona, no me detengo. Entonces la dieta es el comienzo de la patología en algunos casos, en algunos otros casos puede ser una crisis a nivel vital, como el pasaje de la infancia a la adolescencia, o puede ser de repente un cambio o separación de padres, cambio de vivienda, cualquier cambio crítico. Desencadena, puede desencadenar. Puede desencadenar porque ya hay un terreno predisponente. Entonces el chico o la chica o el niño, lo que empiezan a dejar de comer, mienten, ya comí o hacen escándalos a la hora de la comida, como para no comer justamente. Tienen como una especie de doble personalidad, son muy seductores con la gente de afuera y muy agresivos con los padres. Tienden a encerrarse, a no concurrir a fiestas de colegio, a no comer delante de gente. En la anorexia hay una característica que por ahí preparan comidas para los demás, pero ellos no comen, porque hay un atractivo por la comida, obviamente, pero ellos no comen. Hay una obsesión por pesarse, por mirarse en el espejo, cambiarse de ropa permanentemente. A veces, en el caso de la bulimia, voy diciendo un poco, porque como dije, dejan rastros de papelitos, de golosinas tirados por diferentes lados, hasta que no dan más y dejan rastros de conducta purgativa para que los padres se den cuenta, porque realmente piden ayuda de diferentes maneras. Hay que saber interpretar eso. No hay que saber interpretar eso. Por eso es importante que los padres tengan en cuenta estas señales para que hagan la consulta y no lleguen a que pase el tiempo y el deterioro sea cada vez mayor. ¿Los pacientes son conscientes realmente que tienen esa patología? No, Rodolfo. No, ese es un síntoma fundamental, por eso nosotros activamos esto de la difusión para que los padres y los agentes de salud o docentes se puedan dar cuenta también, porque es una enfermedad, como dije, que pasa desapercibida. El paciente no tiene conciencia de enfermedad, es más, siente que la enfermedad lo protege porque lo lleva al objetivo que quiere y mientras la tenga no va a engordar porque tiene un control sobre algo. En realidad el problema está en el control. Como la vida se me impone con sus problemáticas y responsabilidades nuevas cuando crezco, necesito tener el control de algo. Yo dije que había un trasfondo obsesivo. Entonces, ¿sobre qué tienen el control? Sobre el cuerpo y la comida, porque por los demás, lo demás se les va de las manos. ¿Se entiende? Correcto. Por eso el espacio terapéutico se llama crecer, porque la problemática es la dificultad para crecer. Fíjate que en el caso de la anorexia, dejan de comer y vuelven a ser chiquitos. Están como muy disminuidos en su cuerpecito, pierden la menstruación. Ese es otro síntoma que nos permite diagnosticar. Al perder tanto peso, la menstruación se les retira. Entonces vuelven a ser niños. No sé si había quedado una pregunta. Sí, lo que tiene que ver con, bueno, vegetarianos, veganos. Bueno, eso es una problemática. Obviamente, como todas las culturas, hay modas, ¿no? Y cada cultura nos dice lo que es mejor comer cada cultura. Si nosotros vamos a la India, no comen vaca, pero comen por ahí insectos, y nosotros comemos vaca, cerdo y otras, pero no comemos otras cosas. O sea, son modas que de repente se imponen. Todo el problema, el conflicto está cuando me obsesiono. Entonces, si yo me obsesiono con la comida saludable, aparece la ortorexia. ¿La qué, perdón? Ortorexia. ¿Qué vendría a ser? La obsesión por la comida saludable, donde me limita, donde dejo de comer, porque bueno, porque la harina tiene glifosatos o esto. Entonces, me voy restringiendo cada vez más, y bueno, y eso genera también una obsesión. Entonces, yo no voy a decir que la persona que es vegana o es vegetal está enferma, no. Pero si no tiene un control de un profesional y tiene una base obsesiva, puede llegar a enfermarse. Correcto, para poder reemplazar, digamos, aquellos nutrientes que por ahí no le está ofreciendo. Exactamente. Hoy, por ejemplo, los chicos plantean, dejan de comer carne a los 11 años. Eso genera una consecuencia a nivel crecimiento, porque los alimentos son muy importantes. Todos tienen una función, todos tienen vitaminas. O sea, el equilibrio. Se puede reemplazar eso, digo, si hay un nene de 11 años que dice, yo no quiero comer más carne. No, yo no soy nutricionista, por eso lo aclaré. Yo creo que los padres no deberían permitir que el hijo decida desde muy temprano lo que quieren comer y lo que no quieren comer, porque ahí sí estamos en un problema. Yo hoy atiendo chiquitos de 6, 7 años que se niegan a comer carne. Y los padres desesperados... Claro, ahí estamos en un tema de límites, ¿no? Un tema más psicológico que otra cosa. Exactamente. Entonces, por culpa, bueno, ahí es otra problemática, la estructura familiar que interviene, el miedo a poner los límites y la intolerancia a soportar el conflicto que muchas veces tienen los padres. Necesario en un límite. Exacto, porque a veces es inevitable el conflicto, y bueno, bueno, vengo de trabajar, estoy cansado, no estuve en todo el día, bueno, ¿qué querés comer? Te lo hago. Entonces el chico deja de comer verduras, claro. Cada alimento necesita ser probado, en los casos de los niños, esto lo digo por investigaciones, y nosotros lo hemos comprobado, 10 veces para aceptar el alimento. O sea, un chico escupe la papilla o la leche, bueno, hoy dicen la leche es mala, todo es malo, entonces estamos en un problema, ¿no? Porque hay muchas teorías y bueno, y hay muchas divergencias. Sí, hoy uno puede encontrarse, puede adherir a la teoría que quiera y va a encontrar fundamento para esa adhesión. Bueno, hay, antes había dos bibliotecas, ahora hay un montón de bibliotecas y cada uno adhiere a la suya, sin abrirse ni siquiera un poquito a la otra. Exactamente. Con todo lo que eso... Correcto, con más o menos lógica, pero hay explicaciones para todo. Tenemos explicaciones para todo. Claro. Y si queremos creer que algo es de determinada manera, vamos a tener fundamentos, fundamentos, reales o irreales, lógicos y lógicos, verdaderos o falsos, pero siempre va a haber una página de internet que respalde lo que nosotros creemos. Digo, más allá de la veracidad y la cuestión científica que esa página tenga, ¿no? Porque encontrás cada cosa, obviamente. Eso que decís es perfecto porque la verdad que yo como terapeuta me encuentro con la actitud más resistente en toda mi carrera de terapeuta, la actitud más resistente para cambiar es la de un paciente con trastorno alimentario sobre su percepción con el cuerpo. O sea, la sociedad nos transmite un mensaje, como les decía hoy, que todo lo tenemos asimilado y no lo cuestionamos, que nuestro prototipo de belleza es el que tenemos que ser delgados y además el poder de la belleza como garantía de éxito. Viviana, una pregunta de un oyente de María de los Ángeles y con esto cerramos. Para la licenciada Viviana José, ¿cómo afecta en lo cognitivo el trastorno alimenticio? ¿Es reversible esta falta de capacidad para ser constante en una actividad y estable en cuanto a lo emocional? ¿Y cómo afecta el entorno? Hay varias preguntas de María de los Ángeles. Sí, María de los Ángeles, la terapia que nosotros trabajamos es una terapia que se llama cognitivo-comportamental. ¿Qué significa cognitivo? Que trabajamos, lo que les explicaba hoy, sobre las creencias del paciente, sobre las actitudes del paciente, porque tenemos que cambiar, justamente que el paciente tiene que empezar a cambiar su pensamiento, no solamente respecto al cuerpo, sino lograr la valoración personal y la autoestima firme y valorarse lo suficientemente bien como para afrontar cualquier actividad que realice y poderle darle continuidad. ¿Por qué deja al paciente? Porque siente que no es capaz o porque de repente lo deja de motivar, pero en el trasfondo hay un sentimiento de no es para mí o no soy suficientemente valioso para eso. Cuando se afecta a lo cognitivo. Y lo cognitivo son las creencias, los pensamientos. Cuando hablamos de cognitivo, pensamientos. Bien. ¿Se puede revertir? Totalmente. Esta enfermedad se cura, pero hay que trabajar profundo para que se cure. Todo esto lo va a profundizar durante la tarde de hoy a las 7 en la Cámara Empresaria. Hoy a las 7 en la Cámara Empresaria. Los espero que se animen a ir porque vamos a dar el alta a pacientes. Ah, qué bueno. Sí, la verdad que nos tienen muy emocionados y entusiasmados porque es el cierre de una trayectoria de tratamiento para muchas personas que han, padres y pacientes, que han sido protagonistas de todo esto. Entonces eso va a ser muy estimulante y enriquecedor para la persona que vaya. Y la entrada es un alimento en lo posible que puedan llevar, un alimento no perecedero para colaborar con la Cámara, con Red Solidaria. Y agradezco a la Cámara Empresaria que nos prestó el lugar sin costo. Buenísimo. Viviana, muchas gracias. Muy mal. La licenciada Viviana José, compartiendo este desayuno. Nosotros acá, como verás, no tenemos por ahora trastornos de alimentación de los que vos hablaste. Riquísimo. Quizá tenemos el trastorno para el otro lado, digamos, ¿no? Claro. Que también sería cuestión de charlarlo en otro momento. Gracias a ustedes por la discusión. Muy amable. Recordamos, hoy a las 7 de la tarde en la Cámara Empresaria, esta jornada, sí, hay salida sobre trastornos alimentarios.